Que estalle el estudio, porque aquí comienza el musical de Navarrete. ¡Muy buenas noches, señoras y señores! Hoy les traje una estrella de esas que empezaron desde muy abajo, quizás por eso nos quedó un poco chiquito. Empezó como asistente del Chato Prada, lo produjo a Martín Bossi, a Miguel Delcel, también la produjo a Dabell. Siempre tiene muchas modelos alrededor, es como una especie de productor estrella, pero a no confundirse, señores, porque no es Peter Alfonso, no. Nunca hubiera podido levantarse a Paula Chávez, la prensa lo acosa, los flashes lo obnubilan, no es Superman, no es un avión, no, es él, el único, Navarrete. Y cuando se hacen famosos van al Bailando por un sueño. De la noche a la mañana le cambió la vida de manera radical. Fuma vano como Al Pacino, se saca fotos para la revista Gente como Adrián Suar, toma vinos caros que no los puede pagar y tiene su grupo musical. ¿Vos pensabas que para ser un verdadero sex symbol tenés que tener el pelo que tiene Gonzalo Heredia? No. Miralo a Navarrete. ¿Qué te imaginas vos que tener sex appeal es tener el lomo que tiene Luciano Castro? No. Mirá a nuestro Navarrete. No te creas que ser galán es tener la mirada perturbadora de Joaquín Furriel. No. Miralo a él, a nuestro nabo, a nuestro nava, nava. Navarrete. Ah, bueno. Mirá, baila, baila. Yo soy su fiel amigo, Tinelli está conmigo, lo mío soy sacerdocio y ahora San Lorenzo me tiene a mí de socio. ¡N-A-V-A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- Todo el día y lo hago con amor ¡Nava-re-te! Correte, correte, que viene Navarrete Correte, correte, que viene Navarrete Moraleja, moraleja y tuiteala en tu cerebro Sacá pastorear el Navarrete que hay en vos Dale, dale, sacá baldear la vereda Con el Navarrete que llevas adentro No importa tu cuerpo, tu pelo o tu figura Lo que importa es que tengas tu dulzura ¡Nava-re-te! ¡A eso! ¡Qué bueno! ¡El musical de Navarrete aquí en Sábado Show! ¡No, no, no! ¡Tachame la doble! Correte, correte, que viene Navarrete Correte, correte, que viene Navarrete Correte, correte, que viene Navarrete Correte, correte, que viene Navarrete